Tim en esta ocasión vuelve a la misma casa donde anteriormente había estado investigando durante la noche sobre la actividad paranormal que se dice ocurre allí y de hecho durante toda la exploración ocurrieron escalofriantes e inexplicables cosas que lo pusieron en apuros este дом оказался от меня недалеко y la ha muh que esta cosa? un paro morgando es de esta situación? o no? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se ha dejado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este дом? ¿Qué pasa en este дом? Si deseas ver el video completo, lo cual te recomiendo mucho para que puedas continuar entendiendo el enlace de esta historia, te dejo el enlace en la primera parte de la descripción y el primer comentario fijado. Ahora, en esta ocasión, Morozov volvería a este lugar, pero con un equipo adicional. Hola amigos, mi nombre es Timo Morozov, ahora estoy en la casa de nuevo, lo que me ha permitido volver a esto, es el nuevo dispositivo de estos dos dispositivos. Estos dispositivos, como se dice en la página, alimentan la naturaleza y parámonos activos con los impulsos. Hoy quiero probar estos dispositivos de aquí, para poder fortalecer la naturaleza, quizás no solo, que están aquí. Para poder ser un голосo, voy a mostrar como estos dispositivos de aquí. Aquí hay EMMI, ahora está en el momento en el momento. Seguimos el dispositivo, como veis, se ve la actualidad. No es actividad, sino que el dispositivo de ahora funciona como este. Este es un dispositivo en la cocina y otro en una habitación además de todos sus equipos alrededor de la casa Incluso menciona que donde se encuentra no hay cobertura para su móvil, por lo que estaría incomunicado si algo llegase a pasar Siendo poco más de la una de la madrugada, Morozov decide empezar, cuando... En general, ya no, ya no, ya que todavía no me voy a seguir. Porque ya no, ya que no, ya que nada, ya que ya no me voy a seguir. Pero... ¡Como! Aquí está la espalda de la madrugada tan la espalda de la madrugada. Bueno, lo que vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! EMI, как видите, по нолям сейчас настолько прибор не берет, наверное. Получается, если какие изменения будут на показаниях EMI, то это не за приборов. Главная цель сегодня попытаться выйти на связь, именно с тем, я не знаю, человеком или нет, кто выходил со мной по ЭГФ, в прошлый раз кто предупредил об опасности. Хочу связаться, попробовать именно с ним. Со мной может выйти кто-нибудь на связь? Тот человек, существо, который предупредил меня об опасности. Когда мне угрожала опасность, когда ко мне тянулась рука, ты нажал или нажала на полароид? Кто говорил мне «уходи»? Кто называл меня по имени? Тихо! 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 Честно сказать, прибор мешает слушать. Переставлю его в другое место сейчас подальше. Voy a ponerlo aquí. Puedo ponerlo aquí. ¿Puedo ponerlo en contact? Tim se encontraba a la expectativa de que algo pueda suceder en cualquier momento, esto a consecuencia de que sus dispositivos alimentan la actividad paranormal y no pasaría mucho tiempo antes de que las cosas se vuelvan más extrañas. Creo que es otra otra puerta. Bueno, voy a probar ahora y, quizás, se puede llegar a salir de contacto. Y otra vez. ¡Suscríbete al canal! «Со мной может выйти кто-нибудь на контакт? Я хочу связаться с тем человеком или существом, которое мне помогло». «Смотрюсь...» «Своя вторая языка проходит в описании». Yo no lo he entendido, ahora la frase como si fuera, como si fuera a la puerta. ¿Tú quieres que yo accedí a la puerta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! «Открыть, пожалуйста» Я не понимаю, я же открыл дверь. Почему ты хочешь, чтобы я снова что-то открыл? Ответь мне! Какая-то, честно говоря, непонятная ерунда. Сейчас я пойду. Продолжение следует... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién? 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 Tim empieza a tener más respuestas durante su sesión, pero lo más aterrador fue al ver como si alguien o algo estuviera detrás de la cortina, pero cuando fue a investigar, no había nadie. Morozov aún seguía sin comprender a qué se refería la entidad cuando le pedía que abra una puerta, sin embargo, aún quedarían cosas por suceder, cosas realmente escalofriantes. ¿Quién? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? ¿Por qué te pula? ¿Por qué te pula? ¿Por qué te pula? ¿Por qué te pula? ¿Qué pasó? ¿Por qué te pula? ¿Puedes contarle a mi algo? ¿Qué sucedió? ¿Quién eres? ¿Por qué piensas? ¿Por qué me parece? ¿Por qué me parece que no me parece? ¿Qué pasa? Tim finalmente decide apagar los dispositivos que dan energía a la actividad paranormal. Además, cree que la entidad que habita la casa es un alma buena y que lo ayudó en la anterior ocasión, evitando que la entidad maligna le haga daño. Y esta vez, usaba la energía para manifestarse, pero sin malas intenciones. Parece que la entidad maligna ya no habita el lugar. O si lo hiciera, de alguna manera está protegida por la otra entidad. Sin duda, una experiencia escalofriante. ¿Y tú, qué opinas respecto a esta investigación? ¿Fue realmente Tim protegido por una entidad buena? Escribe tu respuesta en los comentarios. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Esto es Realidad Alterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!